Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te veo lo suficiente Yo estoy aquí, y quiero hablarte ahora Porque se rompen en los dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Las sumerjo en un lado, haciendo las alis Sin dudas para ti, una por una aquí Las sientes ya Besan y se pasará Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Ahora Ahora En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía ya Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas que me arrastran Mil cosas que me arrastran junto a ti Qué más bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy un cambio No